un pollón de nueve meses de muy buen cruce de una buena procedencia de parte de padre de parte de madre es un bonito pollón solo para reproducir seleccionado pero que le guste mi mente ah vaya de muy buena casta y no bien sacado bien hecho solo para reproducir solo para padre en sus patas llevan sus anillos un anillo de aluminio y una cinta roja la cinta roja es de padre y el anillo es de madre para ver de que padres son sus as ¡Gracias!